El investigador sueco Svante Pavo ha sido distinguido con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022. Con sus investigaciones, Pavo ha conseguido algo que parecía imposible. Secuenciar el genoma de los neandertales. Además, el biólogo ha descubierto una especie del género Homo hasta ahora desconocida, conocida como Denisova. A Pavo también se le atribuye otro descubrimiento. La transferencia genética de los homínidos ahora extintos al Homo sapiens ocurrió tras la migración de los primeros fuera de África hace unos 70.000 años. Los premios Nobel están dotados con 10 millones de coronas suecas por categoría, lo que equivale a 900.000 dólares. Los premios se entregarán en el aniversario de la muerte de Nobel el 10 de diciembre.